Por fin cae la lluvia y llega un alivio contra la sequía que ha azotado nuestra área en las últimas semanas. Tenemos los detalles con la autoridad en el tiempo y afuera también en la calle. Bueno, tragedia en Brooklyn. Mujer muere atropellada por un vehículo de la policía. Y los nombramientos de Donald Trump para conformar su gabinete siguen causando polémica. Tenemos lo último aquí en Primera Edición. Muy buenos días a todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sintonía con Primera Edición. Jueves 21 de noviembre. Mi compañero Alan Villafaña continúa en una asignación especial. Pasamos ahora con las condiciones del tiempo con nuestras meteorólogas del tiempo, Andrea Romero y Tairi Inoa con el tránsito. Por cierto, yo nunca pensé que iba a decir esto, pero de verdad que bienvenida. Gracias a Dios que tenemos esta lluvia. Sí, generalmente cuando tenemos esa precipitación como que estamos como que hay para empezar el día con lluvia, pero en este caso estamos contentos que... Muy buenos días, señores. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sintonía con Primera Edición. Hoy es jueves 21 de noviembre. Estamos a una semana de disfrutar el Día de Acción de Gracias y compartir con nuestros familiares. Y hoy en el día pues estamos contentos porque ya aparte de la semana que nos queda para esos festejos, hoy contamos con lluvia en el área triestatal, muchachas. Ahora quiero que me expliquen, ¿esto será suficiente, Tairi, Andrea? No será suficiente, Dalis, pero es algo, ¿no?, para litigar con el problema que tenemos, los incendios, también las reservas que siguen ya descendiendo y han bajado la capacidad de 40%, pero para los próximos días tenemos varios episodios, Andrea, de esa precipitación, ¿cómo nos impactará? Y sabe que es la manera que está cayendo nos gusta porque está cayendo con suficiente intensidad para hacer una pequeña diferencia, pero a la misma vez tampoco está cayendo toda la misma vez que nos está creando esos problemas de inundaciones severas. Siento súper emocionada, súper contenta. Otro logro para mi resumen, otro logro para documentarle a mi hija, a lo que quiere el fanático. El fanático quiere escuchar el reggaetón definitivamente, quiere escuchar los old school y quiere escuchar las diferentes evoluciones que yo he logrado en la música y es lo que vamos a hacer. Ahí la tenemos, una de las grandes, Evie Queen, que nació aquí en Nueva York, pero se crió en Puerto Rico, siendo una de las cantantes más exitosas del momento de su género. Y llegó al prestigioso Carnegie Hall. Felicidades para ella. Definitivamente. Así que, cuidado, ¿verdad?, en el día de hoy, muchachas. Mucha precaución a la hora de conducir, hay muchos accidentes. Sí, y tenemos esa lluvia que va a estar cayendo, más que todo esta mañana, pero durante el día todavía tenemos periodos de lluvia, así que no vayan a dejar esos paraguas en casa porque por fin los van a necesitar. Definitivamente. Ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. A continuación, hoy día, que tengan un hermoso día. Cuidado con esta lluvia. Nos vemos en, bueno, nos vemos en los breves informativos y en Noticiero 47 al mediodía.